Bueno, mi nombre es Manuel Romero, tengo 25 años y junto a Patrick Tyler fundamos Cebala. Cebala es la marca del mate, le llamamos nosotros. Arranca como un sueño de dos pibes que se conocen en facultad, que bueno, empezamos a vender mates. Y bueno, en realidad después seguimos como profundizando por todo lo que es el rubro del mate hasta llegar a lo que es la empresa hoy, que siempre, bueno, o sea, nos dedicamos a eso. Vendemos, mira, empezamos con todo el mate de calabaza en realidad, o sea, empezamos con el mate de calabaza, después empezamos a sumar mates con aplique de bueno, de acero inoxidable, de alpaca y otros metales. Y bueno, después fuimos sumando mates de cerámica y hasta el año pasado que terminamos sumando hasta mates de acero inoxidable, que bueno, vimos que en el mercado se estaban moviendo un montón y por eso lo sumamos. Mira, el foco está fuertemente en B2C, con un público objetivo bastante fuerte de entre 18 y 34 años. Este, que bueno, siempre como el foco fue llegar a través de las redes sociales. Y bueno, fuimos consolidando como ese público objetivo de cierta forma, del cual también siempre buscamos como salirnos también un poco y no cerrarnos solamente a eso. Justamente porque al final del día es mate y todo el uruguayo toma mate, ¿no? Es interesante la pregunta. En realidad, cuando nosotros arrancamos, había un notorio nicho de lo que era el mate de calabaza, el porongo. No lo conseguías tan fácilmente. Hoy en día, de repente, si abrís Instagram en un par de clics, ya estabas pidiendo tu mate en la página de Cebala, obvio. Pero, digo, era mucho más difícil. De repente, si ibas a facultad con tu mate de calabaza y todos te preguntaban, o en el bondi te preguntaban, che, ¿dónde compraste el mate? Quiero comprar uno similar. Entonces, de repente, no estaba tan... No era tan fácil de tan fácil acceso. Eso es a lo que me refiero. Y un poco fue la propuesta que quisimos traer con Cebala, ¿no? Que, de cierta forma, de forma online puedas hacerte de ese tipo de mates, ¿no? Bueno, hoy en día estamos, mi socio y yo, activos. Después, tenemos quien se encarga de la parte operativa del armado de los pedidos. Y otra chica que está ocupada de responder los mensajes y todas las dudas que van surgiendo. Tenemos un local que es un showroom, en realidad. Está en el barrio Palermo, a la vuelta de la Facultad de Economía, en Uruguay. En Montevideo. Y, bueno, siempre apuntamos, lógicamente, a llevarlo todo el modelo al online, 100%. Pero nos fue pasando, sí, que, bueno, al uruguayo le gusta mucho ver el mate, tocarlo. Es muy personal. Y por eso siempre nos hinchó más el tener local a la calle. Yo arranco en el 2017 a estudiar la carrera de contador público. Yo, en realidad, soy de Paisandú, al norte de Uruguay. Y, bueno, a los 18 años, como mucha gente del interior, me fui a Montevideo a estudiar. Y, bueno, en una carrera, lógicamente, muy numérica que me ha aportado mucho a la hora de emprender. Initium nos apoyó en cuanto a redes de contactos y en cuanto a un proceso. Nos ayudó también, como a, de cierta forma, a darnos herramientas para poder crecer en el camino emprendedor. Yo creo que, como otras incubadoras, no te van a resolver porque, al final, el laburo de emprender es del emprendedor mismo. Pero sí te dan, te conectan mucho, te dan muchas herramientas para que puedas llevar a cabo eso. Para mí, emprender es la vida misma, es buscar. Buscarle, de cierta forma, un porqué. No un porqué venimos, de cierta forma, a la vida. Un poco profundo, pero creo que es eso. Que no necesariamente emprender quiere decir levantar un negocio, sino que siento que todos emprendemos en nuestro camino. Ya sea en la profesión que estés, que te dediques. Y nada, por eso creo que todas las personas somos emprendedores. Fue una financiera, fueron seis meses. ¿Qué me pasó? Yo, después de algunos años en Cebala, cuatro años en Cebala o tres años, yo me recibo. Me da como un gran vacío existencial en el cual me empezó a faltar, de cierta forma, estructuras. Y me empezó a costar mucho emprender. Y bueno, fue en eso que hablé con mi socio. Le dije que precisaba tener, de cierta forma, más estructuras, más orden. Y fue en ese momento que me tiré como para una pasantía en esta financiera. Que de cierta forma, creo que un poco sabía que no iba a ser para siempre, sino que era como un momento que lo precisaba. Tener un horario, tener un lugar a donde ir a trabajar. Creo que es importante, porque a veces estás emprendiendo muchas veces desde tu casa. Puede que te toque, no tenés un horario y nadie te dice qué hacer. Y yo creo que en este sentido la disciplina es fundamental. Me dedicaría 100% a la comunicación. Es un poco el camino que ya estoy siguiendo. Seguiría por otros proyectos sin duda. Creo que con esa línea de seguir buscando pulir ese diamante interior que creo que todos tenemos. Gracias.